¡Sin duda alguna la sorpresa del año ha sido el show de Agatha y su aquelarre. El show de Disney Plus era uno de los menos esperados por el público pero terminó siendo el mejor de 2024. Una serie adorada por los espectadores y muchos la consideran dentro del ranking de las mejores series del MCU. Es por ello que en este video especial estaremos haciendo un repaso sobre detalles y curiosidades en relación al cast de artistas que componen esta serie. ¿El elenco ya era fan del MCU antes de unirse a esta serie? ¿Joe Locke tiene novio en la vida real? ¿Es Ryo la verdadera trama? ¡Eso me prende! Esto es Apping Top y esto es todo lo que no sabía sobre el elenco de Agatha All Along. Catherine Mary Han nació el 23 de julio de 1973 en Westchester, Illinois y creció en Cleveland Heights, Ohio. Han asistió a la Universidad Northwestern donde obtuvo una licenciatura en teatro. Posteriormente obtuvo una maestría de arte dramático en la Universidad de Yale. Han comenzó su carrera profesional en la televisión obteniendo pequeños papeles y dentro del mundo de cine también tuvo cortas apariciones en cintas de todo género como comedia y drama, logrando su primer papel destacado en la serie de televisión Crossing Jordan. Este papel la llevó a obtener reconocimiento en la industria y le abrió puertas a más oportunidades en la televisión y cine. Años más tarde, otro show aumentaría su fama, Parks and Recreation, donde Han compartió pantalla varias veces con el actor Paul Roth. Así es, Agatha y Ant-Man ya han trabajado juntos. Han tiene una sólida formación teatral también, donde perfeccionó sus habilidades en el escenario. Ha dicho que teatro sigue siendo una de sus grandes pasiones, siendo en 2008 que hizo su debut teatral en Broadway en la reposición dracomedia Boing Boing. Pero debemos también resaltar su paso por la actuación de Buzz. Han interpretó al personaje de Erika Van Helsing dentro del universo animado de Hotel Transilvania. Y también esta actriz tuvo el papel de Buzz como la doctora Octopus en Spider-Man Into the Spider-Verse. Katherine está casada con el actor Ethan Sandler. La pareja se conoció en la universidad, tienen un matrimonio estable y son padres de dos hijos. Su paso por el MCU es actualmente muy recordado, ya que su personaje Agatha se ganó el aprecio de todos en WandaVision. Show donde la propia actriz cantó la famosa canción que se escucha en esta serie. Y no solo eso, la actriz repitió este trabajo ahora acompañada del resto del elenco de Agatha All Alone. E incluso durante la D23 de 2024 hicieron una presentación en vivo. Ahora, la actriz con el show de Agatha ha conseguido algunos logros muy interesantes y llamativos, y es que ha sido la pionera en algunos aspectos que involucran al MCU. Por un lado, Katherine junto a Aubrey marcaron el primer beso entre dos mujeres en la historia de este universo cinematográfico. Pero además, la actriz también ha sido la primera dentro de los más de 10 años del MCU en aparecer completamente sin ropa para una escena. Recibiendo un reconocimiento honorífico al ser la primera mujer en mostrar su trasero en el MCU. Deborah Jo Rube nació el 24 de febrero de 1951 en California, Estados Unidos. Desde temprana edad, Deborah mostró interés en la actuación. Después de mudarse a Nueva York, comenzó su carrera en el teatro trabajando en obras de Broadway y producciones locales, lo cual le permitió mejorar su técnica y ganar confianza dentro de esta industria. Y sigue manteniendo una conexión fuerte con el teatro, regresando a veces para actuaciones en vivo. Deborah Jo comenzó a ganar atención en la televisión en la década de 1980, con apariciones en programas como Katie and Ellie y The Days and Nights of Molly Dude. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida como la encantadora y excéntrica Kitty Foreman en la serie That 70's Show. Su papel en la serie fue aclamada por su habilidad para aportar calidez y humor, especialmente en su famosa risa contagiosa, que se convirtió en una de las características más queridas de su personaje. Este ha sido desde allí su personaje más emblemático, y Rube retomó su papel en That 90's Show, una continuación de la serie original. Ella, junto a Kurtwood Smith, volvieron con sus icónicos roles. Su paso por los shows de comedia también involucraría a Friends, donde interpretó a la novia y luego esposa del hermano de Phoebe. Y claro, recientemente se unió al MCU, primero dentro de WandaVision como la señora Hart, otro trabajo emblemático y que repetiría dentro del show de brujas de Marvel… La actriz también confesó que quedó impresionada con la escena en la que sus compañeras cantan, y eso le dio una nueva perspectiva del proyecto en el que estaba. Para mí fue el cantante que hicimos. Eso fue cuando escuché a todos cantar, y pensé, ¿es estas personas cantantes? Y cuando me dijeron que no eran, pero estaba trabajando, pensé, ¡oh, guau! Vamos a hacer algo muy bueno aquí. Sashir Samata es una comediante, actriz y escritor estadounidense, habiendo nacido el 6 de mayo de 1986 en Okinawa, Japón. Sashir nació en este país debido a la carrera militar de su padre, pero se crió en Indianapolis, Indiana. La actriz confesó que sus padres repusieron ese nombre por el cristal alienígena parecido a una flor, llamado Sashir, que se puede ver en un episodio de Star Trek. Su familia le dio la libertad para explorar sus habilidades artísticas. Después de completar sus estudios universitarios, se mudó a Nueva York para trabajar en comedia e improvisación. Pronto se unió a una compañía de teatro famosa por formar comediantes y actores. Allí comenzó a realizar actuaciones de stand-up, y se hizo con un hombre en la escena de la comedia de la ciudad. En 2014, Sashir fue elegida como miembro de la SNL, convirtiéndose en una de las pocas mujeres afroamericanas en formar parte del elenco de ese momento. Esta incorporación fue significativa, estuvo en el programa de humor hasta 2017, y su aparición contribuyó a abrir puertas para más diversidad en el programa. Sashir es una defensora activa de los derechos civiles, y ha hablado abiertamente sobre cuestiones de igualdad y justicia racial. Ha participado en movimientos de activismo social, mientras que en 2024, Samatha se declaró lesbiana. Es así como su integración al MCU con esta serie significó un gran reto, y un trabajo que jamás había realizado antes. Debemos resaltar también que la espectacular escena final, donde vemos a su personaje volar, la actriz personalmente hizo esta toma, colgando por varios metros, volando de verdad por los aires. La actriz Alison Ann nació el 24 de julio de 1981, y nació y creció en California, Estados Unidos, siendo descendencia coreana. Desde temprana edad, mostró interés por la actuación y finalmente decidió perseguir una carrera de artes escénicas. Estuvo involucrada en danza y teatro en la Universidad de Yale, donde se graduó en 2003. Tras graduarse, comenzó a buscar oportunidades en la industria del entretenimiento, comenzando en el teatro y luego pasando a la televisión y cine. A lo largo de su carrera, Ann ha trabajado en diversas producciones teatrales, incluyendo obras de Broadway. Por otro lado, algunos de los proyectos televisivos más notables de la actriz incluyen apariciones en Supernatural, Billions, Orange is the New Black y The Diplomat. En cada uno de estos roles, Ann ha demostrado su capacidad única para adaptarse a diferentes géneros y personajes, lo cual ha sido clave para su éxito continuando en la industria. Uno de sus papeles recientes y destacados es el de Ariana en la serie de ciencia ficción Rising Dion. En cuanto a su vida amorosa, Ali ha estado en una relación con el actor William Jackson Harper, conocido por su papel en The Good Place. Ambos son reconocidos por su talento y pasión por el teatro. Precisamente durante un trabajo en conjunto fue que se conocieron y comenzaron a salir. Ali confesó que cuando audicionó para el show de Disney Plus y Marvel, estaba segura de que no lo obtendría, por lo que no se preocupó en obtener este papel y actuó relajada, algo que precisamente le dio el papel. Quien da vida al personaje más querido de toda la serie, Lilia, es interpretado por la actriz, Patti Lupón. La actriz nació el 21 de abril de 1949 en Nueva York, Estados Unidos. Desde joven demostró un talento notable para la actuación y música. Después de su formación en la prestigiosa Juilliard, comenzó a trabajar en el teatro. Lupón ha dejado una marca importante en el teatro musical, donde se destaca por sus interpretaciones intensas y emocionales. Su primer gran éxito fue la obra Evita de 1979. Como la protagonista, ganó un premio Tony a Mejor Actriz en un Musical. Este papel la catapultó la fama y su interpretación por la canción Don't Cry For Me Argentina marcó un hito en el teatro. Además de su carrera en las tablas, Lupón ha trabajado en televisión y cine, con apariciones en series como American Horror Story, Glee, Steven Universe, BoJack Horseman, entre muchos más. Lupón está casada con Matthew Johnson desde 1988, tienen un hijo y residen en California del Sur. Ahora la podemos ver como un personaje muy querido y jamás olvidado del MCU, pero ¿la actriz ya conocía el universo Marvel? Por otro lado, la actriz solo tuvo palabras muy lindas para sus compañeras, a quienes ya considera parte de su aquelarre. Somos un covencio, nos volvimos un covencio, nos volvimos simplemente amigos muy dulces mientras grabábamos, así que es emocionante estar aquí y es emocionante. Aubrey Christina Plaza nació en Delaware, Estados Unidos, el 26 de junio de 1984. Así es, la actriz va por los 40 años. La artista, por parte de su padre, tiene raíces puertorriqueñas, mientras que por su madre, tiene ascendencia británica. A los 20 años, mientras estaba en la universidad, sufrió un derrame cerebral que le provocó una parálisis temporal. Esta experiencia, aunque traumática, no detuvo sus ambiciones y posteriormente recuperó por completo su movilidad. Plaza es conocida por tener un sentido del humor seco, su personalidad excéntrica y su talento para la comedia sin emociones. Esto marcaría su carrera desde siempre. La actriz saltó a la fama principalmente por su papel en la serie Parks and Recreation. Este papel le permitió consolidarse como un ícono de la comedia. Después de este éxito, continuó explorando diversos roles en cine y televisión. Siendo en Ingrid Goes West, Plaza interpretó a una joven obsesionada con las redes sociales, un papel que destacó su habilidad para profundizar en personajes complejos y oscuros. Regresando a la comedia, la puedes recordar por su paso en Scott Pilgrim vs. The World. Ahora bien, Agatha O' La Lange no ha sido la primera vez que la actriz actúa en una serie de Marvel, ya que en 2017 fue parte de la serie Legion, del universo mutante de Marvel, previo a integrarse al MCU. Para su papel como Río o La Muerte, la actriz utilizó una prótesis en el rostro, y solo fue necesario retocar un poco digitalmente. Asimismo, el equipo de trajes reconfeccionó uno que se asemeja al diseño de La Muerte en los cómics de Marvel, pero a la vez con un estilo similar a la serie. Con respecto a su ingreso al MCU, Aubrey Plaza comentó, Katherine Hahn morred me. She was like, this is no joke. Like, once you're on one of these shows, like, there is such a huge fan base and excitement about it. Like, it's insane. So, I was kind of a little bit nervous about it, honestly. But, um, but I treated it like every other show, and I think I'm just so happy they let me play this character. El joven actor de 21 años, Joseph William Locke, nació el 24 de septiembre de 2003 en Douglas, Islas de Man. Desde temprana edad, mostró un gran interés por la actuación, participando en producciones escolares y locales. Y ya en 2020, el actor estaba siendo parte de diferentes producciones teatrales, siendo así que en abril de 2021 se anunciaba que Locke interpretaría a Charlie en el primer papel televisivo que tendría en su carrera, todo esto gracias a Netflix. Fue elegido entre más de 10.000 actores potenciales que se postularon para el papel a través de una convocatoria de casting abierto. El proceso de casting fue completamente en línea, ya que la audición tuvo lugar durante restricciones de la pandemia de COVID-19, y Locke tenía 17 años en el momento de la filmación. Este papel lanzó a Joe a la fama internacional, y su interpretación fue muy elogiada, así como su química con Keith Connor. El mundo de Marvel llegaría a su vida, formando parte de la serie de Disney Plus, Agatha All Along, siendo uno de los protagonistas del show. En cuanto a su vida personal, Locke le confesaría a su madre que era gay con tan solo 12, y si bien estaba listo para decírselo a su familia, no se sentía seguro de hacerlo con todo el mundo, por lo que a los 15 lo hace público. El actor en más de una ocasión ha hablado sobre sus experiencias de ser un joven gay en Islas de Man, y cómo se siente muy identificado con la historia de Charlie de Heartstopper. Ahora, gracias al adorable romance que se ve en la serie de Netflix, muchos quieren que la pareja ficticia Charlie y Nick sea real, pero Joe no ha compartido nada sobre su vida personal y privada en redes sociales, por lo que se desconoce si está saliendo con alguien. El actor confesó que su batalla final dentro de Agatha All Along fue filmado durante tres días. Este parece mucho tiempo, pero esta duración se debió a que todo el combate final fue hecho con efectos prácticos, confesando que su traje de superhéroe fue uno de los que más le gustó usar. Y este diseño está sacado directo de los cómics, ya que el traje está inspirado en la bruja escarlata, al poseer algunas runas, y también la capa misma posee unos diseños geométricos como la capa de visión. Asimismo, el actor es un fan confeso de Marvel, y además le gustó mucho la serie original de Disney Plus, WandaVision. Y antes que te vayas, ¿cuál es tu artista favorito de esta serie de Marvel? Te leemos en los comentarios. Esto fue Sapintop, terminamos transmisión.